En mayo 20 al 39 se inició Había nacido en Villa Dama Nuevo León Era el diamante, su destino se trazó La mala torre ya llegó Ella morrela al equipo manejó Y don Aurelio, gata blanca lo llamó Luego industriales y fantasmas grises que hoy Son los sultanes, sí señor Los sultanes, los venganza En la panela trae mi corazón Los sultanes, mis hermanos Escríbenlo en la historia del béisbol 42 un nuevo manager nos dio Siempre el égate, el cubano Lázaro Era tan grande su pasión por el béisbol Y cuatro campeonatos nos dejó El príncipe de Belén Nuestra panela, salsa y de mejor espino Son Gocarrera, Daniel Ríos y Divicio El Diablo Núñez, el Clip del Montemayor Serán por siempre nuestra inspiración Son los sultanes, los venganza En la panela trae mi corazón Los sultanes, mis hermanos Escríbenlo en la historia del béisbol Los sultanes, mis hermanos La canción que te he traído con mi corazón Los sultanes, los venganza Ganando el campeonato del 6-2 Los sultanes, los venganza Pegaba la franelaza en mi corazón Los sultanes, mis hermanos Escríbenlo en la historia del béisbol El Diablo Núñez El Diablo Núñez El Diablo Núñez